A continuación, se propone que el alumno se familiarice con las bases de datos de notificación de enfermedades. Con la consulta de las mismas, el alumno conoce la notificación de enfermedades por parte de los Estados miembros y da respuesta a las preguntas que se le proponen. Haciendo uso de la base de datos de la red de alerta sanitaria veterinaria, que localiza con el enlace facilitado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene conocimiento de la sanidad animal, focos notificados y últimas noticias sanitarias. Debe dar respuesta a las siguientes preguntas planteadas. En primer lugar, consultando la base de datos de la red de alerta sanitaria veterinaria, en el último periodo del semestre de enero a junio de 2010, de las notificaciones efectuadas por España a la Organización Mundial de Sanidad Animal, señale si se detectaron nuevos casos de peste porcina clásica en España. De ser así, cuando se detectó el último foco. Además, hemos visto que en la base de datos de la red de alerta sanitaria veterinaria se facilitan los programas sanitarios. Por tanto, la pregunta es, ¿existe un programa sanitario para la fauna silvestre? Y de ser así, indique si en el programa sanitario de fauna silvestre tiene importancia la peste porcina clásica y por qué. Finalmente, la consulta a esta base de datos debe dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Dónde se notificó el último foco de peste porcina clásica en cerdos domésticos? ¿Cuál fue el serotipo encontrado? Y finalmente, ¿qué sucedió en las poblaciones de jabalíes silvestres? A continuación, se propone al alumno que consulte la base de datos mundial aportada por la Organización Mundial de Sanidad Animal, la base de datos WAGID. En esta base mundial de datos, el alumno tiene a su disposición información relativa a las enfermedades notificadas por países o bien por territorios, entendiendo como territorios los diferentes continentes. También tiene disponible la información sanitaria de cada una de las enfermedades en particular, mapas de focos y también puede conocer cuáles han sido las medidas de control de las enfermedades que han utilizado los diferentes países, así como comparar la situación sanitaria entre diferentes países o territorios, lo cual es de indudable valor a la hora de establecer actividades comerciales. Por tanto, tras consultar la base de datos del sistema WAGID de la Organización Mundial de Sanidad Animal y estudiar detenidamente el mapa de focos, debe responder en qué países se han notificado en el periodo comprendido entre enero del 2012 y enero del 2013, focos de peste porcina clásica. Finalmente, consultando la base de datos de la Organización Mundial de Sanidad Animal, debe responder. ¿Cuál es la situación sanitaria frente a la peste porcina clásica en los siguientes países? ¿Arabia Saudí, Argentina, Alemania, España, Chile, Bolivia, Brasil, Rusia, China y Guatemala? Finalizando, dando respuesta a la siguiente cuestión. ¿Disponen los países enumerados de sistema de vigilancia específico frente a la peste porcina clásica? Con esta actividad finaliza la responsabilidad del alumno en el manejo de las bases de datos. ¡Gracias!